Ponen en marcha el juego, ahí está para arrancar el partido, dame la terna. La terna, Rodríguez, Lisandro, es el árbitro principal, Lautaro Rezi, el segundo, y Agustina Loss, la asistente número dos. En marcha, como el caso de Hanson y Ordos Goiti. Ahí viene Rojas con el centro, la pelota, la pifiaran los defensores, le quedó Ordos Goiti, gira, la mandó para Scacheri, al arco desviado. Es la quesería que ya llegó, ¿eh? ¿Usted se va a quedar ahí abajo? Hay que trabajar. La bajan de cabeza, va el número dos, está gol. Gol de Chegaray, gol de Racing, lo hizo Chegaray. Siempre Rodos Goiti con la pelota, taquea para el número tres, vendrá el centro de Palacios. Palacios y el envío al área, Piesenti que falla, está en la línea, la saca Barriento. La pelota, Palacios y el centro al área, con las manos, resta la defensa, la busca para Racing Rojas, falta, penal. Penal cobró para Bardos Goiti, vos me contás. Bardos Goiti por el segundo, Ordos Goiti, gol. Gol. Racing, lo hizo Ordos Goiti, dos a cero, gana el Chayra. Dos a cero de Racing contra el Fortín. Hace suponer que puede ser centro, la empalaron hacia el área, arriba, Orradre, desviado. El cabezazo de Orradre, estaba en offside. Espera que va Rojas, espera que va Rojas, espera que va Rojas, mano a mano con el arquero, está el tercero. Está el tercero, Rojas para Hanson, se lo perdió Hanson abajo del arco. Tolosa que abre, hace la ubicación de Bonavetti, la baja Marcos, gran pase para Piesenti. Ramírez la toca, la pelota le queda a Tolosa, desviado. El remate de Marín, que está en el área Rojas, va también el Chayra que se choca con Palacios. Se mueve Pancho González, la trompada de Palacios. El centro al área, lo tiene que haber visto el asistente, la dejó correr para Ordos Goiti. Se mete en el área Rojas, le va a pegar a Ordos Goiti. Ordos Goiti al arco, desvío, no. Mandó un centro al final a Ordos Goiti. Cuando todo hacía suponer que la iba en palanza, Ponce va para Hanson. Hanson, se tira Hanson, no es falta, falta, Dilekis. Lo va a molestar el árbitro del partido. Vos sabés que no sé si va a dar Hanson. Ahí va el número 11 de Racing, Hanson por arriba. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del guante Hanson! Pero dónde la... Cancha a Yesa, el balón va para Barrientos. Barrientos en el mano a mano contra González, falta. Tiro libre y es del Fortín. Vos sabés que si me apurás, para mí no fue infracción porque en la velocidad se terminó cayendo el jugador del Fortín. Es Roja, ¿eh? Sí. Perfecto, doble amarilla para González. Hay tiro libre. La mitad de central en Racing desde la expulsión de Pancho González. La pelota le queda a Ilekis, le pega el arco, desviado. El remate de Ilekis, le ha tocado el... Bueno, Rojas, qué bueno que también ha bajado para tratar de colaborar porque, bueno, luego de la expulsión, Racing y con el triunfo... Ahí va Martínez para darle, pero es pelota de Ramírez. ...la infracción cuando, bueno, pitazo, final. Ha terminado el partido, ha ganado Racing, le ha ganado a El Fortín, 3 a 0 con los goles de Echegaray en la primera parte, Ordos Goiti de penal y Hanson de tiro libre. Se fue expulsado Francisco González en Racing en la segunda parte. Racing...